La Amiga, contigo donde seas. Pero sobrevivir, nos ha hecho simples, neurotransmisores del desenfreno, tienen vida corta, está demostrado, siempre omitimos las reglas, porque dejar que hoy, gane la ciencia, recuerda que, tú eres la de la magia, recuérdame como se hacía, eres la de la magia, recuerda que, tú eres la de la magia, y yo, yo seguiré creyendo. Si no recuerdo cómo hacer esto, mientras más olvido, más lo deseo. Deseo, deseo, ciencia, ficción, nos ha tocado así, vivir una ilusión, recuerda que, tú eres la de la magia, recuérdame como se hacía, eres la de la magia, recuerda que, tú eres la de la magia, y yo, yo seguiré creyendo. Recuerda que, tú eres la de la magia, recuerda que, tú eres la de la magia, recuérdame como se hacía, Eres la de la magia, y yo, 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 yo. La amiga Contigo Donde 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 Donde